Hola muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Rubio comentando un nuevo gameplay de Smite Y en esta ocasión es un nuevo episodio de nuestra serie Vosotros elegís Y adivinar con quien estoy jugando, por desgracia Con Ymir Y adivinar a que rol voy Voy con Ymir Jungla O sea, puede ser esto catastróficamente catastrófico O catastróficamente bueno La cosa es que pocas veces he ido con Ymir Jungla Y las veces que he ido me han... He pillado, he pillado No se como hacerme un Ymir Jungla, no se si empezar con el Boomba No se con que empezar realmente Pero bueno, estamos aquí para aprender Así que vamos a desbloquearnos el 2 Vamos a comprarnos Esto Supongo que también nos tendremos que comprar esto Y no se si comprarme el Boomba más Con empezar ya con las botas O con algo que me de daño Si empiezo con esto A lo mejor estaría bien Si, creo que voy a empezar con esto Va, creo que voy a empezar con esto Va, venga Vale Voy a pillarme Esto Vale, si, no más Pues a la línea Bueno, a la línea no Voy a ayudar a Hércules Hacerse, hace... Bueno, que me ayude Hércules Hacerme el Speed Luego hacerme el... El azul Y luego ya nos vamos Vale, luego automáticamente lo que tengo que hacer cuando vuelvo a base Es comprarme el... El Blink Es súper necesario, creo yo Para Ymir Jungla Si no, ¿cómo te vas a meter, no? Te ven... Te ven venir desde vamos Aquí Ahí Ir ahí Pendejos Vale, cuando te encuentras gente que no sabe muy bien dónde tiene que ir Dices, uy, esto no va a ser muy bueno A lo mejor sí, a lo mejor no ¿Cómo tengo el sonido a todo esto? Eh, lo tengo bien Vale, perfecto Vamos a ver Vamos, Ra Vamos, pendejo No más Attack Vamos a ver qué tal se nos da, eh O sea, no prometo nada con este personaje O sea, voy a subir esta partida porque tiene que ser bastante épico Tiene que ser bastante, bastante, bastante épico Así que Vamos a darles calor Pin, pam 138, vale, vale Entonces Hago pupita, eh En realidad hago pupita Vale Entonces ahora lo que vamos a hacer Va a ser Vale Vale Vale, ahora yo les tiro esto Y uno se va a tomar por saco El otro también Y ahora solo queda el grandullón Hombre, meto en un auto-attaque Vale Pensaba que metía 106 en auto-attaque, tío Vale, perfecto Entonces ahora voy a desbloquear el congelar, creo yo Vale, que puede venir ahora Bastante bien Ahí es A nosotros Nos lo llevamos Y vamos a ver Qué tenemos por aquí Sí Aún están Aún están Aún están Uff Vale Y se la llevan puesta Perfecto Vale Vale Bueno, esto Este Odin Este Odin Este Odin Vale No tengo, no tengo habilidad No tengo habilidad Dale, dale, dale Buenísima Uff Dios Ha estado a una habilidad Se ha quedado a una habilidad Madre mía Este Odin iba a pillar, eh Yo lo veía Vale, no tengo maná Y no me mola un pelo Tengo una sin maná Es igual a nada Así que No me mola Eh, voy a esperarme un pelín Mira, ya vuelve por ahí Odin En tal de que le dé un pelín Voy a Voy a lanzar el 3 Bueno, voy a lanzar el combo Si tengo maná suficiente Así que No tienes Uff Casi Casi Vale Ese Odin Está bastante Jodedillo Vale Lo que voy a hacer Va a ser Irme Casi Casi A base Para pillar un poco de vida Y maná Bueno En realidad Este Vida no me hace falta Pero Estoy Estoy sufriendo maná Cosa mala Vale Ya tengo nivel 4 Me voy Vale Me voy Pendejos Vale Eh Voy a pillarme Las botitas Para ir un pelín Más deprisita Y voy a pillarme Esto ya Vale Y ahora voy a pillarme Esto Y esto Vale Y me voy a hacerme Las arpitas Que en cuanto que llegue Ya lo tendré Ya las tendré Ahí para hacer Bueno De momento Parece que esa línea La ha podido Soportar bastante Bastante bien No sé yo Cómo quedar ahora Porque el Loki También ha salido Eh Retreat Left lane Retreat 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 Puedes Puedes Ra 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 es el puto Vamos Ra es el puto O no es el puto Tío Madre mía Que si es el puto ¿Sabes? Estoy yendo Estoy yendo a Estoy yendo a por él Estoy yendo a por él VS Gank Vale Estoy yendo Estoy yendo Compañero ¿Dónde está? Vale Nos vio Bueno Pues me voy a por sus arpillas Que cojones Venga Paseándome por el mapa Perdiendo niveles Pim pam Pim pam A ver Ahí está Uf No Se ha costado la velocidad No llego Vale Entonces Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Venga Las siguientes A ver Quien da más Quien da más Vamos a por el siguiente Vamos a hacer nuestro campo De arpillas La verdad Si las tenemos Si, si Las tenemos timadas De momento Vale Perfecto Así que Perfecto Madre mía Este hombre también quita bastante O sea Yo pensaba que quitaría menos de jungla Pero Parece que quite bastante Y la ulti En full AP Tiene Tiene que ir Demasiado bien Diría yo Vale Allí solo hay un imir Aquí hay una astila Que no se atreve a Moverse demasiado Y voy a ir a Gankear Izquierda A ver Perdón Vale Es que estoy un poco Constipado No sé si me lo notáis En la voz Pero si Estoy un pelín constipado Ah Que quieres el azul Vale Te lo hago No está habiendo mucha acción Pero bueno Es lo que es Pi Pam Bueno Sale o Como está la cosa Sale o que hace O grote un ojo Vale Ahí la llevas Vale Atac Vamos a Vamos a por él Vamos a por él Cuidado con este Que este salta Es decir Este le ponemos la pared ahí Ahora le ponemos No Fallito Fallo mío Fallo mío Un fallazo mío Pero bueno Vale Pues ahora lo que vamos a hacer Va a ser Tanque Uy mierda Que mal tío Bueno pues me voy Pues nada No me voy Como aquel Pues me voy aquí ¿Me dejas aquí? O te tengo que poner un muro Cuando saldes Vale Perfecto Así que Voy a comprar Debería comprar Debería comprar las botas En realidad Para ir más rápido Pero creo que me voy a comprar El bling Y así ya lo tengo Y ya me quito De líos Ya sé Y voy a pillarme También esto Vale De hecho voy a ir Hacia ¿A qué línea voy? Necesita Alguien realmente ayuda O sea Realmente todas las líneas Están bastante bien ¿No? Bueno A ver ¿Quién ha pillado más? Hércules Hércules y Chabalán O sea la línea de dúo Pues vamos a dúo Vamos aquí Bueno Whatsapp Si oís mucho el Whatsapp Es que soy un chico Muy solicitado Que bueno A ver A veces me da Bastante rabia Tío Intentas grabar algo Y no paran de hablarte Pin pam Pin pam Este Este tío Es un poco Está un poco roto ¿No? Aquí En la jungla No pensaba yo Que le pegaría tanto A los campamentos Vale Enemy missing right Estoy yendo Estoy yendo a ayudar medio A ver que conseguimos Uh uh Un imir salvaje Un imir salvaje Chavales Un imir salvaje Vale vale Esta estila Va a pillar Uah chaval Ha pillado Bueno No ha pillado mucho Vale Boom Vale Le ha volado un cuarto de vida Por lo menos No es demasiado exagerado Pero bueno Agos Agos Boom Vale Bueno Madre mía Madre mía Que salseo ha habido aquí ¿No? Aquí ha habido salseo Señores Aquí ha habido salseo Solo digo eso Voy a izquierda Por ese Loki Aunque Loki creo que Si que me hará bastante daño Pero bueno Yo me la juego Vale Ahí está Primero me hago esto Ya sabéis que me gusta Tener esto bastante En mi dominio Vale Lo tengo Y lo tengo Vale Cuidado Vale Retreat Retreat Ja ja Ah chaval Lo que le he quitado Al Loki Tío Se ha quedado Nada Bueno Yo esta también ¿Sabes? En cuanto que tenga Un poco de No Tío Hola Que buena No, no Me mata Me mato Lo más Me mato Uf 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 Como me ha salvado nadie Los de mi equipo Voy a base Cuidado Eh, eh Estoy grabando Capullo Capullo que eres No estoy niña Ja ja Vale Es un cabrón Que me había dicho Que mientras que estuviese grabando Entraría Reportarle Reportarle A ver Hey Wake up Hijo puta Eh Fue una bromita Me dice Por el Por el Hijo puta Te guardaré rencor Infinito A ver Estoy bajo de nivel Tío Pero es que el problema Es que no sé Cómo utilizar A esta jungla Tío Tengo asistencias Nada más Así que Es lo que hay Se han cargado Los de derecha Ganke Ganke Al medio Please ¿Dónde ha puesto Eso La niña Esta Pum Madre mía Madre mía Le hemos quitado vidita Eh Le hemos quitado vidita Madre mía Madre de Dios Madre de Dios Oye muchachos Que yo también quiero Un pelín de experiencita Así como que no quiere la cosa ¿Sabes? Eh Esta línea Esta línea Defend Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo señores A ver A ver A ver A ver Ya llego Ya llego Ya llego Tengo que hacerme ya las botas Tío Estoy todo el rato Con las putas botas Me estoy haciendo full AP Porque me lo habéis dicho En los comentarios Que queríais un imir Full AP O sea Otro que se ha unido A mi Bicho este Te congelo Y Te hago esto Y te hago esto Y Perfecto Perfecto Cuerta que estoy grabando Botillas A ver Y Te lo vas a comer entero Te lo vas a comer entero Y me vas a dejar No me vas a dejar Ajá Venga Bueno 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 No Casi Me mata esta Hiza de perra No Tío Me mató Me mató Nomás ¿Quién es tío? ¿Quién ha entrado? Voy a verlo un segundito Se paró la pantalla Había entrado Vale Versus Vale Si oís cosas extrañas Con el micro Perdonad Pero no puedo hacer nada Para evitarlo Hasta que no me compre Un nuevo micro Eso es así De sencillete Tío No consigo pasta Eh Y soy Estoy siendo bastante Bastante Vamos Innecesario En esta partida Completamente Van a hacer Van a hacer Surrender Pero no Por mi culpa Gracias Vaya Pero bueno De todas formas Estoy jugando con Ymir Huggla ¿Quién lo diría? Solo me han matado una vez ¿Eh? Atentos Ahora voy a hacerme Esto A ver ¿Qué sale de aquí? ¿Cuánto tengo ya De capelar? Tengo ya bastante ¿No? Joder Hombre Ya pego O sea Con la tontería Ya pego Ahora lo que falta saber Es No tío Pero no me lo sabe Cabrón That's too bad Vale A golpes Vale Perfecto Defend ¿Pero qué haces tío? Vale Páralo Páralo Ahí estás Se la lleva puesta Boom Le voló media vida Vale No paro Vale Buenísima Madre mía Ahora entiendo Cómo es Y mir de jungla Ahora lo entiendo Ahora lo entiendo Vale Y mir de jungla Es más support O sea Más asistencias Que otra cosa Creo yo Tío O sea Es bastante Bastante generoso Con el apoyo Al equipo ¿No? Podría decir Bueno O yo Que no sé gastarlo bien Pero bueno Por lo que he visto Es Conseguir que el enemigo No se escape Para que se hagan Las bajas Los demás Eso está bien La verdad Yo tampoco pierdo Gran cantidad de niveles Si os dais cuenta Solo estoy un nivel Por debajo O dos niveles Por debajo De ellos Que los de mi compañero No, mis compañeros Perdón Así que Mierda Vale Micro Perdonad Vale Me la cargo Uh Tío 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 Bueno A mí me hace pupita Y me harás pupita Pendejo ¿Sí? Me hizo pupita Pero no pasa nada Yo se lo perdono A ese mir Sé que no la he hecho queriendo Lo hizo sin querer No más Vale Eh Be careful Be careful right Enemy incoming Estoy yendo Vale 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 Dale Pum Venga Vámonos ya Vámonos No, no Me puse Me puse Mal el bicho Me puse nerviosete Vale Voy a base Venga Ahí va Uh Chaval Primera muerte Con Ymir Jungla Esta muerte La recordaré El resto de mi vida El resto de mi vida Recordaré esta muerte Tío Que perfecto Ha sido bueno El combo Podría haber dejado Que se cargará más La La ulti Pero bueno Como que Madre mía Ese Agni Tío Como habla Voy a hacerme las arpías El que es el rey El rey Tico yo Rai Joder tío Voy a morirme Un día de estos Del costipado A ver Voy a por Nath Voy a por ese Nath Attack Rayleigh On my way On my way Vale Me ha visto Nath Vale Se ha tirado el salto Lo ha ido La oí Pendejos Tengo saltar Vale Vale Hostia Chaval Como la ha dejado Uh No me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Uh Vale Corita Dejame pa Y me pone otra pared Madre mía Que trolls Madre mía Me mata Me mata No tío No Te he cagado Ahí tío Podría haberle tirado la ulti perfectamente Y haberlo matado Perfectamente O sea Sin ningún tipo de problema No se que hacerme O sea Quiero hacerme el polinomicon Pero es que Hasta que llegue Ah mira Ya está Vale vale Han roto una torre o algo Se ve que me han dado 300 casi De pasta Vale 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 Lo matas Lo matas Lo matas Vamos Madre mía El Hércules este se está poniendo las botas Y el Agni también tío Se están poniendo todos menos yo Bueno por lo menos no estoy fedeando Que eso es lo bueno ¿no? Oye este video ¿Cómo se puede llamar? Inir sin fedear Troleo a este Venga Troleo Ajá Yes Sorry Eh no lo hice queriendo ¿Sabes? En realidad Pero bueno Siempre dices sorry Para que no se cabree Y esas cosas Y no reporte Que está muy feo reportar Tío Está muy feo Voy a por Attack Voy a por Nath La perrilla esta La perrilla ¿Dónde estás perrilla? No la veo tío Madre mía ¿Y yo por qué Ha tocado ahí? Bueno Da igual Pues voy a por Estila Con dos cojones Bueno esa Estila nivel 12 Esa Estila es de mi nivel Así que mola Uh este Loki Bueno este Loki Debería de ser bastante Sencillete Boom Madre mía Lo he spameado todo Madre mía No me revienta Esta tía me revienta Vale no Con este no Vale Se va Va a intentar Escaparse o qué No lo va a intentar Si quiere no lo va a intentar Se va por el otro lado Perfecto Vale Esta Ya Y aquí ya Vale Vale Perfecto Perfecto ¿Veis como Ymir los para tío? Ymir los para Es la leche Porque en realidad Va muy bien No había visto nunca Un jungla así ¿Eh? De verdad Realmente Todos los junglas Son de daño No sirven para otra cosa Que para hacer daño Quédate y anda Me das mucho por saco Mira Odin Ese Odin Viene con cara de tirarse Yo solo digo eso Y conforme se tire Lo congelo Pero congelar Le tiro un escupitajo Y Se voy Déjenme no más Vale He oído algo He oído algo Chavales Be careful Be careful Vale Necesitaría irme a base a comprar ¿No me van a dejar? Ahora sí ¿Eh? No Yo estoy muertecillo Oh Chaval La última De la tía esta Es la doble ¿No? Hola chaval Madre mía El Hércules Madre mía Tú Ese Ese reparte mucho Tío Hércules es que reparte muchísimo Voy a hacerme esto Para hacerme un poliín De penetración física Posiblemente en late Podemos perder Pero Espero no tener que llegar Hasta eso Espero que mi equipo Se haga Algo Extraordinario Que haga los demás Hola La última Que la ha metido La Neces También Que está un poco Un pelín Toncita Ha volado más De media vida Ha volado más De media vida Hola Que se la ha cargado Que se la ha cargado Pero ese Mir ¿Cómo va? Tío ¿Qué va? Ah Va defensa física Solo tiene No lleva a tener Un ítem Entero De Dale Y Mío Perfecto Perfecto Ese me lo encontré Así de Me lo encontré Así de De repente ¿No? Vino a mí Vino a mis brasitos Wey Voy a hacerme esto Ay perdonad Vale Hostia tío Tengo hasta Estos de la fiebre tío Vale Yo aquí grabando Con fiebre Pim pam ¿Qué me lo iba a decir tío? Que estaría grabando tío Para youtube Para gente Con fiebre y todo ¿Sabes? Madre mía Wey ¿Qué pasa compañero? Bueno, bueno, bueno ¿Ya? Me van a dejar Madre mía ¿Otra vez la ulti? Ya van dos veces seguidas Que me mata esa ulti Atentos Se están fedeando Ahora sí que estoy fedeando Ahora sí Primero no fedeo En realidad debería haber sido al revés Debería haber fedeado al principio Y ahora mismo debería ir más Más bien No sé si hacerme full full AP O hacerme lo que queda como Defensa Realmente Estaría bastante bien de defensa Y pegaría bastante En cambio Si me cambiase esto Me lo pusiese por un Rodolf Tawiti Tawiti O Tawiti O como se llame Pues sí que podría pegar bastante La verdad Pero no sé realmente Bueno, yo lo voy a hacer esta partida Como Como creo que Me habéis pedido vosotros Que full AP O sea, todo daño Y ya la siguiente partida Que ya vuelva a coger Y mi jungla Si me lo pedís mucho Me lo haré Como vosotros me pidáis ¿Vale? Es que no sé cómo va Sinceramente no sé cómo va Nada No sé cómo funciona Este tío en jungla ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿Vale? 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 No tío Venga 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 Cuidadete Cuidadete Vale Tenemos unas Tío Help Necesitamos un poquito De help Así Como que no quiero La contra Vale Vale Venga Hasta luego Buena 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 Bien iniciada Esa me ha parecido No, no Me matan Me matan No más No más No Joder puta Me he iniciado bien Parece Y además Me ha cargado uno Uuuu Espera Llega a rebotar Me descojono Su cara Buena 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 You rock You rock Attack Attack Creo que esto es lo que les hacía falta a los demás Para hacernos a su render ¿No? Al otro equipo Caría bien Una secundaria Por favor Es que lo estoy pasando mal No sé si lo estoy haciendo bien Pues sigamos Voy a hacerme ahora Un poco de cooldown Creo yo ¿No? Si me hago cooldown Con este tío Tiene que ser la leche La leche Y si me hago Me puedo hacer un nuevo objeto Yo creo que si me puedo hacer un nuevo objeto De defensa física Creo No creo que me peguéis Voy a hacerme El chronos pendant Voy a hacerme la malla esta Que me da reducción de cooldown Y luego Que es defensa física Y luego voy a hacerme El rodos tabuti Si da tiempo Porque esta gente Vamos a lanzar Retreat Retreat No problem Vamos a hacernos esto La gold fury Attack Gold fury Vamos 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 No 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 te vayas Bueno vale Pues vente Anda A ver No le hago nada ¿No? A la gold fury Bueno 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 La gold fury Cuidadito Ahí estamos Vale Se ha llevado un polinomicazo Que es la flipao Perfecto Perfecto Tenemos a uno detrás Chavales Be careful Vale Se quedó con las ganitas Casi Casi la pillo Vale Era simplemente para asustar Era simplemente para asustar Tranquilos No No voy a base Yo ahora Lo que haría Sería tal Tal Madre mía Es que no sé qué hacer Me meto Me meto Madre mía ¿Eso ha sido mi polinomicon tío? Me he rayado con las habilidades Me he rayado con las habilidades Buah Ulti fail Madre mía Este Loki ha pillado Este Loki ha pillado Mucho Attack fire Si 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 Estamos todos Estamos todos Tranquilos Tranquilícense Pendejos Ya estamos aquí Hércules Proceda Vale Le damos calor Hércules ¿Por qué le ha dado ahí? Bueno vale Lo tiene igual que yo Así que Vale Vale Perfecto Me voy a base Oh Inmune Ay Inmune digo yo Surrender 46-22 Bueno chavales No creo que haya quedado muy mal Para como he quedado O sea para la primera vez Que he jugado con Ymir Jungla Así que No seáis muy duros conmigo Espero que por lo menos Hayáis disfrutado la partida Que os haya gustado Que os haya hecho vibrar Y nada más Os dejo aquí las estadísticas First win of the day Ya veis que juego poco Y nada Like favorito si os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos Suscribiros al canal Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima